Este 29 de mayo los colombianos tenemos una cita muy importante con nuestra democracia, con el futuro de nuestro país. Vamos a tener las elecciones presidenciales al menos en su primera vuelta, una responsabilidad muy importante que debemos hacer pensando como jefes y no como apostadores. ¿A quién vamos a poner allí a liderar los procesos de nuestro país? Estamos hablando de la rama ejecutiva, la persona que va a liderar lo que llamamos el gobierno, pero que a nivel internacional nos va a representar a todos los colombianos como jefe de Estado. La decisión está en nuestras manos. La invitación es a asistir a las urnas, vencer el abstencionismo, ir temprano y animar a otros.